Juegos y Juegos ¡A ver! ¡Sai Zanzando! ¡Lo que da el concurso! ¡Aplazados! ¡Vamos! ¡Sai Zanzando! ¡Aplazados! ¡Hermano! Dime, Carlitos, ¿qué pasó? ¡Avisalo, machito, que toca el charango! ¡Que ya vamos a bailar! Pues anda tú, pues, hermano, anda tú para allá yo. ¡Hermalito, hermanito! ¡Tocame ese charanito! ¡Mas SOLEMERLO! ¡Tocame ese charanito! ¡Hermano, Español, mira! ¡MasHeure! ¡Solvete, Langos! ¡Hermano, Español, mira! ¡Gracias! ¡Esto es... ¡Fuerza! ¡Y no vamos a los demás! ¡RPTPS! ¡Prenum! ¡Prenum! ¡Danido, ¡Se escala, se escala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!